Antes, desafortunadamente, un taller mecánico era aceite por todo el piso. Las personas que elaboraban en él, igual, manchados de aceite, etc. Afortunadamente, y muchas veces eso es un factor para que la gente valore el trabajo del mecánico. Hace algunos años atrás, y con todo respeto para quien así lo ejerce, el taller, el mecánico y el albañil tenía como que más o menos el mismo valor comercial. Entonces, lo bueno es que ya han ido cambiando ese tipo de cosas. Los mecánicos tratan de mantenerse más tiempo limpios, porque no deja de haber aceite y X cosas dentro de nuestro oficio, pero han ido procurando tener una mejor imagen, y eso también cambia la perspectiva del público. Sí, comentábamos que ya no es tan común ver ahora sí que en los talleres el póster del calendario de la chica sexy. Sí, se extraña, pero ya no es el caso. Con respeto para las damas. Y depende del póster. Hay pósteres que no ofenden, al contrario, halagan a una mujer. A mí me ha tocado también ver al señor Aguilar, un enfoque más también hacia el auto. O sea, ya no es el póster de la muchacha en bikini o de una cerveza o X horas. Como más enfocada, sabes que un auto de los años 60, 70, arreglado, llámese Mustang, un Camaro. Pero, o sea, depende del enfoque que a lo mejor tenga la persona, a ver, hot roads, street, o sea, carreras. Su inclinación personal. Exactamente. Entonces yo creo que tratan de darle un poco de enfoque a eso. Y como lo hemos platicado, o sea, hay algunas marcas, por ejemplo, el caso de las agencias, que todo eso está prohibido, llame ese carro o no, llame carro. O sea, no puedes tener ni siquiera en tu caja de herramientas una calcomanía de, ah, fui a Costa Rica, fui a Panamá, o no puedes, o sea. O sea, la marca favorita, ¿no? Sí, nada, nada. O sea, la caja de herramientas trae el logo de la marca que es a lo mejor y se acabó. Pero ya antes abrías una caja de herramientas de un chavo y nada, dentro traía 20 mil con lagajes y hasta, y hasta, con mucho respeto, hasta me dejes la Virgen de Guadalupe, un santito, lo que tú quieras. O sea, todo eso ahorita. Se eliminó. Sí, sí, bajo los ángeles de certificación de las marcas en las agencias y está eliminado por completo. Bueno, me imagino que las agencias yo creo que nunca se usó eso, ¿no? No, no, sí, 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 se permite. O sea, no llegaban y te realizaban en una caja de herramientas, o sea, para ver qué tenían, ¿no entiendes? Ahorita hay estándares que te dicen, la caja de herramientas de todos los técnicos deben ser iguales y deben de ser todas las, desde matracas, desarmadores. Oye, Ana, una pregunta sobre todo en las agencias. ¿Tú qué sabes de eso? Ahí todo el equipo, todas las herramientas, se las da la agencia, a los mecánicos. En la mayoría de los casos, sí. O sea, lo que es herramienta pequeña, no. O sea, lo que son matracas, desarmadores, todo eso, sí son del técnico. De hecho, se le pide que tenga herramienta. Pero ya el equipo especial, ya es de la agencia, el equipo más grande, lo más costoso, ¿no? Porque en Estados Unidos, señor Aguilar, se usa mucho eso, ¿no? Que se usa mucho que... El técnico tenga su propia herramienta, ¿verdad? Sí, sí, pues depende de la especialidad de los vehículos que se atienden, ¿verdad? Yo trabajé, pues, en varias agencias en Estados Unidos. Y solamente equipos muy grandes y eran los de propiedad de la agencia o especializados para ese vehículo. Pero la mayoría de los técnicos tenían sus propias cajas de herramientas y había unos que tenían una casa en costo de la herramienta que tenían, ¿eh? Y porque muchas veces hay como un cierto ego, ¿eh? Que quien tiene lo mejor, ¿no? Sí, 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 sí. No, había cajas de herramientas que costaban... La pura caja de herramientas vacía costaba $2,000, $2,500, $2,000. Sí, sí, pero estamos de acuerdo, señor Aguilar, que el mundo, o sea, y aún estando en la frontera aquí, nosotros con el paso, y el mundo de las herramientas, catálogos, ves unos aquí y otros allá y nada que ver, ¿no? O sea, y te vas a precios y dices, no, ves cajas de herramientas allá que dices, pues, este va a operar aquí en... O sea, unas cajas de herramientas con mucho equipo, especializado y marcas reconocidas. O sea, que a lo mejor hay marcas aquí en México más baratas, más económicas, y eso te determina varias veces. O sea, hay gente que tiene... Le abres un cajón a un mecánico, y si tienes un desarmador de cruz, sí, y abres. Y sí, tiene 20, nada más que los 20. Dos no sirven, o sea, dos sirven. Todos los demás ya están a la punta quebrada, o muy gastada, o algo. Y hay un proceso de selección que a lo mejor dices, es que yo voy a tener nada más un desarmador de cruz, en buenas condiciones. No voy a tener 18 que no me sirven, o 18 que no sé para qué voy a ocupar. Pero regularmente, los que se dedican a la venta de herramientas, pues no te venden dos, ¿eh? Te venden un juego de 10, 12. Ahora, bueno, volviendo a lo que ahora sí que los talleres diferentes. Sí, porque nos estamos saliendo del tema. Sí, todos sabemos que la agencia pues tiene lo mejor, ¿verdad? Sí, pues sí, claro. Pero ya hay talleres establecidos. Sí. Igual, cuando son establecidos, pues tienen su... Más herramienta, ¿no? Que uno de la esquina, como decíamos antes. Pues no necesariamente, pero el tema es cómo puedo distinguir un buen mecánico. ¿Cuál sería el consejo, señor Aguilar? Pues mire, definitivamente, aquí hay iguales, hay buenos talleres, ¿eh? ¿Dijo buenos talleres o buenos mecánicos? Mire, vamos a descartar las agencias, porque bueno, ya sabemos que eso es otro rollo, es otro mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Son caras y buenas, pero bueno, hay muchas opciones que no son las agencias, que son los talleres en general, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees que enseñaría usted, señor Aguilar, a una persona común y corriente? Pues yo veo que la gente, y no nomás en la cuestión mecánica, ¿eh? En muchos sentidos la gente se espanta de los resultados que obtuvo, de dónde fue, pero es que luego se van y se meten a lugares donde es obvio que la calidad no es el dominante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque le tienen temor a que me va a costar más y qué, y terminan pagando más, y terminan frustrados, y se sienten robados, y yo digo, pues, yo siempre he visto que el problema, como la gente de tránsito, ¿verdad? La gente de tránsito muy probablemente no fue el primero que dijo, oye, pues dame algo y yo te libero del problema. Fuimos nosotros. ¿Qué ofrecimos? Consumidor, sí, oye, mira, que no tengo tiempo para ir para allá, y así nació el asunto, ¿verdad? En el caso de, yo pienso, ¿verdad? Del mecánico muchas veces, y creo que lo comentamos en el programa anterior, este, la gente no quiere, le gusta tener su automóvil, es una parte importante de su vida, pero no quiere gastar en él. Así es. Y pues eso no funciona, ¿verdad? Ni aquí ni en China. Hay que invertirle. Pues sí, a lo mejor no nos gusta, ¿verdad? Y definitivamente, yo le he dicho, les le digo a mucha gente, si tú no le das mantenimiento a tu automóvil, y hay gente que me presume, en dos años no le he hecho nada, pues te vas a espantar el día que le tengas que hacer, ¿verdad? Este, es como deberle al banco, lo único que está haciendo es acumular interés. No le he hecho nada, pero cuando le pase, pues le va a pasar algo que va a ser muy costoso, ¿no? Sí, sí, yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Tu carro está así, porque nunca le han hecho una afinación mayor. No, que sí, que no, 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 no. Mira, te demuestro que a este carro no le han hecho esto y esto. Le han hecho lo más básico, han hecho lo más elemental y con las refacciones más económicas. Y pues hoy, el día de hoy, tienes el problema que tienes por esa razón.